Muy buenos días, aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast. La agencia calificadora Fitch mantuvo en BB su nota para República Dominicana y mejoró la perspectiva del riesgo de la economía del país, pasando de negativa a estable. La mejoría de la perspectiva en el reflejo de la reducción de la deuda, del robusto crecimiento de la economía, que se espera que sea del 11% en este año, y de la liquidez externa del país, según comunica Fitch. La Contraloría General de la República canceló al encargado del Departamento de Auditorías Especiales e Investigaciones de esa entidad, por supuestamente tratar de incautarse de 20 vehículos de militares retirados en las instalaciones de la Fuerza Aérea Dominicana. El Contralor General Catalino Correa Hiciano acusó a Joel Encarnación de actuar a título personal y no por orden de esa institución. El mayor general retirado de la Fuerza Aérea, Rafael Betances Nibar, denunció las supuestas incautaciones por un civil que dijo que iba en nombre de la procuradora Jenny Berenice. La empresa distribuidora de electricidad del sur, Edesur, empezará a ampliar la aplicación de sus telecortes a los clientes, a su vez que permitirá a la institución responder al suministro de energía en remoto a los usuarios morosos. La instalación de unos 39.100 nuevos medidores telecorte es parte del plan de reducción de pérdidas que ejecuta la empresa. En la actualidad, la distribuidora tiene aproximadamente 49.000 clientes que generan más de cinco cortes al año. Edesur también aplica medidas para casos de emergencia, especialmente cuando ocurren averías o fuertes vientos en las temporadas ciclónicas. Un tribunal revoca resolución de obras públicas que ordenaba la construcción del Aeropuerto Internacional Bávaro. Precisa que la institución pública vulneró el debido proceso administrativo, así como los principios rectores que rigen el ejercicio de la administración estatal. La cuarta sala liquidadora del Tribunal Superior Administrativo revocó esa resolución. El tribunal precisó que uno de los puntos esenciales del pedimento es que la institución pública vulneró el debido proceso administrativo. Por tanto, tras estudiar los argumentos por las partes y verificar las pruebas depositadas, el tribunal indicó que la Comisión Aeroportuaria debió de notificar el escrito de defensa presentado por el Grupo Abrisa y Aeropuerto Internacional de Bávaro, empresas responsables de la promoción de la inversión. Cuatro senadores norteamericanos presentan resolución para reconocer la relación bilateral de Estados Unidos y República Dominicana. La resolución plantea reconocer los lazos diplomáticos, económicos y culturales que unen a los dos países. Los senadores estadounidenses, Marcos Rubio, Bob Menéndez, Ben Cardin y Bill Cassidy presentaron esa resolución. Aquí Miguel Ángel Herrera, videopodcast. Estas y otras informaciones en el portal en exclusiva blogspot.com, en las plataformas colorvisión.com.do, twitter, youtube, spotify y iVox, merensalsa RD, saboramerengue.net, radiomil.net en Nueva York, girón radio FM net en Nueva York, samanta radio online, bravísima FM en Santiago, tiempo 107 en la romana, pingpongradio.com, aquí la música se oye mejor.net en New Jersey, generacionradio.com, noticias VIP RD, la brava 107 en la vega, la emisora que manda, en televisión, la caleta TV, boca chica TV y global TV. Gracias y hasta la próxima. En exclusiva.